¿Qué es la Academia? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven este panorama de una transformación posible, una justicia en el círculo? O sea, que queramos llamarlo un horizonte de utopía, pero que hay que perseguir de cualquier manera, que es precisamente la borradura del género o de la misma cadena. ¿Ven posible esto? Claro que sí, en nuestros sueños. ¿Cuál es el que hacer? ¿Cuál es el que hacer más que una posibilidad? ¿Cómo lo están haciendo? Pues yo creo que la utopía es una cosa que es lo que le tenemos que caer atrás, ¿me entiendes? Y yo creo en eso y espero morir creyendo en eso. Obviamente todos los días está mucho más difícil, el monstruo sigue siendo grande, pero a la vez se encuentra con cosas muy interesantes en esta vida. O sea, la creatividad que la gente tiene para salir de esta crisis, para salir del racismo, o sea, es una cosa impresionante. Y si no vemos eso, eso, perdón, estamos colonizadas y colonizadas. Porque la descolonización implica ver todas las resistencias posibles, no de ahora, desde hace más de 500 años. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es, es cierto que estamos también bombardeados, los otros días yo cerré el Facebook, porque yo dije, no puedo. Pero es como, cuando uno empezó a hacer caminito, una decía, hay que ponerse las gafas violitas, ahora hay que ponerse las gafas de colonial. Cuando nos ponemos en esa gafas vamos a ver muchas cosas con el cabello. Entonces yo sí creo en el cambio, creo en la transformación social, porque si no, yo sería una suicida. O sea, yo todos los días estaba haciendo eso. Todos los días tendría en muchas horas salida. Ahora, ¿cuál es la manera de hacer eso? Esa pregunta conlleva a muchas respuestas dependiendo del proyecto político que tú tengas. Y yo siempre he dicho, si tú tienes un proyecto político que lo único que te interesa es que el Estado cambie algunas cosas, entonces tú tienes una propuesta liberal que vas a tener esa dinámica en tu manera de ver el mundo, en tu manera de actuar, con quien te juntas, cómo y qué lo vas a hacer. Si tú crees, en lo que yo pienso, en una transformación social, más allá de que yo trabaje en la Javeriana, en la Nacional, que son entidades privadas y el Estado, eso es un trabajo y por eso me paro. Más allá de que yo también entiendo que son espacios políticos. Pero yo creo que eso hay que hacerlo autónomamente, autogesionalmente, de la manera más creativa posible. La mía es la transformación revolucionaria. Una batucada femenita que nos proponemos, que es lo más difícil para mí, además el proyecto político más difícil en el que yo he estado, parecería muy fácil, pero no lo es. ¿Por qué? Primero, porque nosotros nos proponemos la implicación de opresiones, que eso no es fácil, llevarlo a la práctica política. Y segundo, eso es llevarlo a la música, a los tambores. Eso no es nada fácil. Pero así hay miles de propuestas. Yo creo que la música, o sea, yo creo que la manera, hoy, hoy no, siempre, yo creo que yo siempre en la música como un potencial muy interesante, digamos, para cambiar, y además para llegar a otra gente, con otros discursos, no hacer esta cosa así de asamblearia. y no, la gente lo ve en eso, la gente lo ve en el tiempo, la gente ve cosas virtuales muy rápidas, entonces hay que buscar la manera creativa, que llame la atención, etcétera, etcétera. Y yo creo que en este momento de mi vida, tal vez mañana me pongo a cerrar, no sé. que es una manera muy interesante de hacer política. Y que tenemos que buscar otras, muchas otras formas que andan por ahí, y los barrios, los jóvenes y las mujeres nos lo están diciendo todos. Mira el éxito del reggaetón. Láquima que tal se existe, tardas y no sé qué, pero el reggaetón va a tener un éxito impresionante a nivel mundial. ¿Qué tal si nosotras jugamos a vaina y hacemos otra cosa? Sería otra cosa, ¿no? Aunque, bueno, no me voy a meter esa cosa. Yo estaba pensando que como el reggaetón, sería interesante tener un conversatorio sobre el reggaetón, porque también hay una lógica moral sobre la sexualidad, etcétera, que es esa lógica moral al mismo tiempo que el sexismo, o sea, hay muchas cosas ahí, que es el racismo, o quien jugó al reggaetón, no sé, hay muchas cosas interesantes para analizar. Tengo un estudio que también estás, así es como, tienes un espacio, o un espacio de tu vida ocupado en otros... Sí, en otras cosas. En otras cosas. Fuera de la academia y doctorado. Sí, afortunadamente en otras cosas. No, bueno, yo hago teatro. Y se dan hace mucho tiempo y ahora hago teatro. Tengo un grupo que se llama Génesis Teatro y pues antes yo tenía como, era como un espacio como de descanso, de cierta manera de entender las cosas. Yo creo que en el arte uno explora las cosas de otra manera, que en la academia hay otro registro distinto que no permite ciertas cosas. Porque yo no quería jerarquizar eso, pero digamos yo traté de mantener eso en un modo separado, casi como que yo no quería contabilizarlo, con antropología y cosas de esas, lo que yo hacía como artista. Sin embargo eso es imposible. Ahora como está, digamos el grupo lo que hace es, pues nosotros no hacemos nada que no tenga que ver con estos temas. Hablamos muchos con temas de racismo, con el tema de la guerra, pues porque además, o sea, uno cómo no, cómo no trabajar sobre eso en un país como este, ¿no? Pero digamos, es una manera de elaborar. A mí lo que me parece interesante de ese registro, y porque a veces hemos hecho como, también unas cosas pedagógicas con él, que, por ejemplo, con la experiencia del racismo, con una obra que teníamos que llamar Flores Amarillas, ha sido interesante como, que a veces digamos en ciertos registros racionales, es muy difícil entender la experiencia del racismo, como un problema nuestro, porque se ha hecho digamos un esfuerzo muy grande en entender que hay racismo en Colombia, yo creo que todavía eso sigue siendo una tarea, porque yo todavía me encuentro como con esa dificultad, o sea, nosotros no estamos totalmente convencidos de que raza sea una categoría pertinente para entender nuestros problemas. Entonces ese registro permite como tocar ciertas emociones y ciertas experiencias de las personas que logran como, ah, sí, con cierto, ¿no? Nada más como, no sé, el servicio doméstico, muchas cosas que tienen que ir mucho con raza, que no las no, pero digamos a través del arte puede entenderse emocionalmente de otra forma y como caer en cuenta de ciertas cosas que pronto un artículo, una conferencia, una clase, no logran hacer eso. Entonces a mí me parece, por eso esa apuesta, interesante, pues la otra apuesta que yo tengo tiene que ver con como ver la posibilidad transformadora y el carácter político de cosas que aparentemente no son políticas y que tienen que ver con mi tesis de doctorado y es como ver, por ejemplo, yo estoy hablando, estoy estudiando sobre sociabilidad homosexual en Bogotá y digamos una inconformidad que yo tenía era como esa separación de que lo político es el movimiento LGBT o el movimiento como se pueda llamarse en un momento histórico y que toda esa cosa es politizada, desorden, que es una cosa que no es política y yo encuentro mucha política, mucha policía transformadora en esos espacios, en un espacio como un bar, donde supuestamente es una cosa alejada, no hay una reunión política, pero además porque, por ejemplo, esos bares tienen que ver incluso con muchos movimientos políticos, con ideas para movilizarse políticamente, con grupos que nacen de ese tipo de sociabilidad o con las dinámicas que ando ahora, yo también veo en el fútbol y se ha vuelto como una, ha sido muy interesante porque he tenido muchas tensiones con amigos, pues que salen todas estas cosas, de que el fútbol es masculinizante y toda esa cosa que tienen el fútbol, efectivamente como empresa, como es mucho dinero y todas esas críticas, las entiendo, pero también yo identifiqué prácticas muy interesantes, por ejemplo, mujeres lesbianas jugando fútbol, entonces vi que, claro, que otra vez y otra vez, y volviendo a incluir interseccionalidad o género a todas esas cosas, efectivamente depende cómo se llenen de contenidos, y ahí yo veía como unas prácticas políticas muy interesantes, y una innovación política interesante, porque por ejemplo, gente que practica deporte en el espacio público, y que son de una identidad de género no normativa, o de una sexualidad dominada, y están en el espacio público, no tienen que hacer como una gran manifestación, sino que su sola presencia en el espacio público, ya dice algo, y transforma el espacio de una manera interesante, a mí me parece que esa apuesta, o por ejemplo lo que está haciendo Ochi, me parece que es una cosa que da, que trae un, además un refresca, la manera como se hace política, porque digamos, yo también como que además por haber hecho parte de movimientos sociales mucho tiempo, como que ya hay una forma en que está, que está un defendiente muy desgastada, que no es eficiente, no solo en términos de transmitir, lo que se quiere transmitir, sino es de transformación, entonces, a mí me parece que esas innovaciones muy interesantes, o sea, el proyecto por ejemplo de la batucada, me parece muy interesante en lo que hace, no solo, no solo en, por las relaciones que tiene con muchas causas, interesantes, sino en el mismo hábito de estar en la calle y tocar, y lo que eso genera, digamos, en el espacio público para la gente, lo que genera en la transmisión de las letras, de las canciones, o de esas cosas que tienen un impacto muy, muy interesante, y dice, como otras formas de hacer política, pues eso es, y pues estamos en un contexto que, o sea, que vamos a hacer, que vamos a responder en términos políticos, a este momento, donde nuestros partidos políticos, pues no me extiendo mucho en eso, pero cada quien puede hacerse algo, pero también diría algo en torno a los movimientos sociales, yo creo que en los movimientos sociales hay cosas muy interesantes, pero también hay mucha institucionalización, mucho generismo, en todos, entonces eso digamos pierde, eso que insiste mucho Ocho, yo creo que sí es muy importante, lo de la autonomía es muy importante, porque es que si no, entonces, ¿cómo tiene un último, digamos, libertad, como para, para proponer ciertas cosas? ¿Sí? Si, si tú ya estás en una lógica institucional, es muy difícil moverte en eso, aunque uno también puede, dentro de las organizaciones, más normativas hacer cosas, pero, digamos, esa pérdida de autonomía es muy, es muy preocupante, y tiene resultados muy preocupantes, o sea, cuando uno ve los discursos de género, de, no sé, de cooperación internacional y esas, de esas cosas, pues, cuando uno está en el campo de estudios de género, y sabiendo las cosas que no piensa del campo, y las cosas que lee, y ver eso, pues, que es, la verdad, muy pobre, en términos de análisis, de teóricos, de su alcance, pues, uno ve ahí, el riesgo tan grande que tienen esos procesos, que además, o sea, el género, por ejemplo, eso sí que se usa a fondo, digamos, en esos objetivos de desarrollo y todo eso, y eso es muy, muy complejo, tuve la posibilidad de estar en un grupo de personas, que estamos comentando el informe que hace, el Fondo de Población de Naciones Unidas, sobre la situación, un informe que hace el Fondo sobre la situación mundial de la población, y una de las cosas, las indicadoras son terribles, o sea, vamos mal, estamos muy mal, digamos, en todas estas propuestas que se han hecho, que se hizo antes, de las metas de desarrollo del milenio, y las que vienen ahora, que son la, ya no sé cómo se llama, pero estamos muy mal, y una de las cosas que yo decía, y además que era muy disonante, porque digamos la lógica del informe, y de las personas que trabajan en esto, es que hay un problema del modelo, en el sentido de que hay países que no están haciendo bien el modelo, que estamos rezagados con el modelo, yo decía, o sea, el problema no es ese, el problema es el modelo, yo les decía, ustedes piensan que esas metas que ustedes tienen, de reducción de la pobreza, son alcanzables con este modelo económico que tenemos, o sea, y hay un problema de fondo, o sea, ustedes están proponiendo algo imposible, es que todos esos indicadores negativos de pobreza, de que uno piensa que la reina aumentaría evolucionista, no, estamos mal, estamos mal en indicadores que se habían logrado, en términos, por ejemplo, de reducción de la pobreza, en algunos países están, desde el día, y yo decía, pues es que es precisamente, no es un problema de que no hacemos, no estamos haciendo bien la tarea, el problema es que la tarea que nos están imponiendo, es la que genera esa pobreza, es la que genera esa exclusión, racista, es la que genera esa exclusión, por ejemplo, la situación pobreza de niñas, específicamente en otros países, es impresionante, entonces, si no se nos hacemos esas preguntas, yo les decía, no sé cuánto, pero bueno, no quiero llegar al panorama de la directora, ¿cierto? A oriente a eso y a tantas cosas. Por los días. Bueno, y en ese sentido, y ya tratando de lograr sobre la teoría, ¿cómo ven esa institucionalización, directora, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha perdido ese término, que era tan potente? ¿Han visto que lo han perdido más bien, con más bien esa potencia? Una cosa es la teoría, y trae la práctica, o sea, la teoría, yo creo que es interesante, en el único sentido, que yo creo que sirve, que es cuestionar el dinamismo de la gente, y que de alguna manera, digamos, políticas sobre sexualidad de disidente, se agarran de la teoría queer, etcétera, etcétera, y que eso ha permitido también, inclusive, cuestionar también otros esencialismos, de otras, pero, por ejemplo, las prácticas, la misma teoría queer, ni siquiera analiza mucho el tema del racismo. Ahora, hay prácticas queer que sí abordan el tema del racismo, no la teoría queer, ¿me entiendes? Porque toda teoría también es ilimitada, no podemos tampoco, como toda la teoría, aplicarlo todo. Pero lo que pasa es que, el peligro que yo veo es que, muchas veces, se toma la teoría queer, casi como la Biblia, y lo más avanzado, tanto de teoría de género, como de teoría de sexualidad, y yo creo que tiene su peligro, como todo, en la Biblia, y lo más avanzado, ¿no? O sea, yo particularmente no me llamo queer, aunque no me considero una mujer, o sea, si tuve todo lo postulado, todo eso se aplica, pero, precisamente, por esa carga histórica, que viene arrastrando, y lo digo, ya nada, me parece, mucha práctica queer, bastante nazisita, todo el tiempo es, aunque el cuerpo es una cosa política, ¿no? el cuerpo, el cuerpo, el género, el cuerpo, y a mí eso, chao, o sea, yo, precisamente, porque tengo una política, llámenle de interseccionalidad, entre todas las comillas, que puse al inicio, o sea, el problema con la teoría queer, es que, además, no sabes, no bien qué es, yo cuando estaba tratando, de pensar la pregunta, yo vine, que es, ¿qué es la teoría queer? tuve muchas dificultades, precisamente por eso, porque, hay muchas confusiones, yo empuse a pensar, en, por ejemplo, teoría queer, una de las características, de la teoría queer, es que es, contraidentitaria, ¿no? antiesencialista, y, yo veo que, hay muchas prácticas, que se autonomenan, como queer, queer se vuelve, como una identidad, entonces, yo digo, ahí hay como, un problema, segundo, ¿quiénes son queer? y, por ejemplo, en estudios feministas, ahí, digamos, hay unas etiquetas, que se producen, que es teoría queer, Judith Butler, Gay Rubin, Monique Tick, digamos, entonces, entonces, es como, 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 digamos, y yo digo, pues, es difícil ver si esas autoras, se ponen esa etiqueta, y si tienen otras etiquetas, más adecuadas, para definir su trabajo, por ejemplo, que es una cosa que tú siempre has dicho, de Monique Tick, y que yo comparto, porque Monique Tick, es feminista materialista, o, yo digo, se para arriba de la tumba, es feminista, es feminista, es feminista, entonces, es como, entonces, es como, 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 ahí, sí, como, como, yo, otra vez me preguntaba, que es, que esa era la teoría queer, en el campo, y me quedé con, yo veía una autora más, claramente, en teoría queer, que es, por preciado, que tiene cosas muy interesantes, y otras, que a mí no me, no me gustan, y que tiene que ver con, con una de las cosas, que mencionó Ochi, y que tiene que ver con cosas, en el arte, también, pues, que son muy, autoreferenciadas, muy feministas, y que, y que me pasa lo mismo, en el, en el, en el teatro, en mi pelea, con ciertas maneras, de a ciertas formas, pues, que son muy, interiores, es una cosa, o sea, para mí, o sea, yo no entiendo el arte de esa forma, para mí el arte, es para comunicar, con la gente, obviamente, que uno explora, cosas de uno, pero, esta cosa, así, como encerrada, a mí, me causa mucha dificultad, me parece que a veces, muchas prácticas queer, no quiero generalizar, pero si se han vuelto, como un privilegio, porque es, de transgresión, o sea, como que, ¿quién puede ser transgresor, en términos de género y sexualidad? Y a veces, muchas veces, eso pasa por, por ciertos privilegios, sin decir, que esas transgresiones, incluso, con esos privilegios, de clase o de raza, no sean difíciles, ni no, ni que esas personas, no estén expuestas a violencia, ni discriminación, pero digamos, esa es mi dificultad particular, y lo otro, eso es como, ¿qué es lo? De todas maneras, yo pienso que en la teoría queer, a la vez, lo de la crítica, pero a la vez, esa impotencia, esa idea, con el cuerpo, me parece muy importante, y toda la crítica, al esencialismo, de las categorías, aunque eso no es original, de la teoría queer, porque uno encuentra, en la tradición feminista, varias tradiciones feministas, que hablan, que critican el esencialismo, por ejemplo, en la categoría mujer, eso es vieja, entonces, yo decía, ¿qué es lo específico, de la teoría queer, la sexualidad, pues bueno, la sexualidad, también está en otros campos, en otros feminismos, entonces, tenía como esa, esa dificultad, de bueno, ¿qué es lo queer? ¿y qué es lo queer en Colombia? No es tan fácil, además, por lo que decía, de cómo nos llegan las cosas, en eso no es distinto a las otras, todas las teorías nos llegan, de arriba para abajo, en inglés, casi siempre Estados Unidos, y eso, digamos, genera un problema, hasta las teorías más críticas, nos llegan así, por ejemplo, nosotros conocemos, a veces, muchos autores africanos, o de, porque pasan por Estados Unidos, y, y esa es la manera, o sea, nosotros tenemos una dificultad, afortunadamente, ahora hay más lazos de ese tipo, que se hacen, eso es muy importante, de no recurrir a esa mediación, pero nosotros siempre, incluso con las otras más, de redescubrir, por ejemplo, textos, autores, políticos, teorías, de otros contextos, nos llega por ese tipo, y eso, eso lo hace muy, muy complicado, porque en principio, la teoría del Puy tiene algo muy interesante, y es, y es, exacto, precisamente, alejarse, de ese binarismo sexual, y criticar, digamos, la lógica identitaria, que, digamos, es muy compleja, hay, hay incluso, algunas, traslaces, con discusiones, sobre raza, o sea, que tiene que ver esa manera, de entender, por ejemplo, la sexualidad, para entender, la raza, en términos queer, hay, como algunas apuestas allí, a mí me parece un campo interesante, no me parece la paracea, y creo que también, se le atribuye, como muchas cosas, que no son originarias, de ese campo, o sea, ni el antiesencialismo, ni la centralidad en la sexualidad, ni en el cuerpo, son una cosa original, de la teoría queer, yo no sé, por eso digo, me quedo confundido un poco, de que, incluso clasificar, como, cuáles serían, las autógrafas feministas, o de, porque está la que, primero creo que habló de eso, que fue Teresa de la Betis, en algún momento digo, que ella no tenía nada que ver con eso, que eso era, no, no, no tenía que ver con ella, porque eso era una cosa como, el mercado, no sé qué, porque, pero, pero yo digo que más, pero, vuelvo y digo que yo creo que también hay cosas importantes, creo que ahí es que, como hacer el seguimiento, de dónde viene la teoría queer, o sobre todo las prácticas queer, que a mí me parece que es como, una respuesta, antistitucional, antipolíticas públicas, y como una serie de domesticaciones, que se hicieron en el campo de la sexualidad, en ese sentido me parece muy interesante, incluso, con una crítica muy fuerte, a lo que es el movimiento LGBT, como apuesta, como sujeto político, entonces, eso me parece interesante de la teoría, de la teoría de las prácticas queer, sin embargo, es muy fácil, que se convierta como en algo, con lo que a mí no me cuesta mucho, identificar, por ejemplo. Aquí en Latinoamérica, no es tan evidente, como la tradición grima, si es como, uno puede ver un movimiento más fuerte, lo que yo siento, y la razón por la que me expresó, si no necesitas este ejemplo, que viene aquí en el seminario, es porque, el idioma, desde lo que queremos, pensamos, que también se me parece, como una forma, muy común, que puede, como tú dices, permite pensar, para nosotros, el tema, el alumno es el antisencialismo, puede ser un aporte, para pensar clase, también, para retomar ciertas discusiones, en la clase, pero también, para mostrar, cómo de fácil, puede ser hablar, desde ciertas teorías, asumiendo ciertos privilegios, y sin discutir, de fondo, ciertas teorías. Pero además, yo me voy a la pregunta, de estar hoy, nuestro querido, amado, a mí me encanta la pregunta, ¿quién necesita identidad? ¿quién necesita identidad? Es como la crítica, el identidad. Claro, ok, que necesitamos identidad, precisamente, somos aquellos y aquellas, que la necesitamos, para ubicarla, en una experiencia, de diferencia colonial, a partir de anunciantes, lo cual no quiere decir, que, una se va a poner ahí, todo el tiempo, o sea, el proyecto político, es dejar de ser negro, dejar de ser lesbiana, dejar de ser proyecto político, entonces, es muy fácil, desde un lugar, de privilegio de clase, privilegio de raza, decir, yo no quiero etiquetas, y yo no quiero etiquetas, es una cosa, porque además, la sociedad te lo pone, es un juego político, o sea, no es sencillamente, no quiero etiquetas, puede ser posición política, pero resulta, que aquí necesitamos, marcado por raza, por clase, por supuesto, no la ponen, porque no va a ser, ¿no? Y en ese sentido, todo esto empieza a jugar, o sea, yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con Fran, o sea, la teoría es una síntesis, probablemente, de la parte más crítica, en torno al sexo, la sexualidad, el género, y la pregunta que Franklin hace, es fundamental, ¿cómo hacer, una teoría, ruir, desde la frase? Que no sea, digamos, una crítica, a la humanización, etcétera, etcétera, por ejemplo, la teoría del performance, de Bostler, es posible hacerlo, con el tema de la raza, de la marca, de la raza, como el Michael Jackson, podría ser un ejemplo, pero ahí hay que analizar, muchas otras cosas, porque no es fácil, quitarse una marca de color, y más, si esto no es más negro, es más negro, ¿no? Entonces también, ¿para qué nos sirve? Es decir, como yo como yo, todas las propuestas, también tienen su bien, ¿no? ¿Cuál denunciar, en ciertos lugares, produce o agencia, ciertas apuestas políticas, en ciertos momentos? Que tampoco, pues que sí, efectivamente, el ideal es borrarlas, pero hay momentos, en los que no tiene que agarrarse, eso para producir, porque lo que hay que agarrarse, es que no es racismo, no es racismo, no es racismo, eso. Bueno, Eduardo, cuéntanos, aquí, con esto. Pues, a ver, yo pienso que el teorectrico, tiene que haber con sexualidad, o sea, el teorectrico, sexualidad, el teorectrico, el teorectrico, el teorectrico, el teorectrico, el teorectrico, un buen grupo de categoría, de práctica, de las relaciones, que han sido, pienso yo, estado, o han estado un poco, al marco de la normalización, entonces, también, el núcleo duro de la teoría cuida, es, cómo podemos pensar, la normalización, o cómo podemos pensar, en un clave de disidencia, y no de resistencia, o sea, toda una conceptualización, de la teoría del poder, que estaría, pensada en clave de disidencias, y en clave de disidencias, que implicaría, incluso, pensar, que la resistencia, está encampada, en una lógica, de reproducción, de las cosas, o sea, yo veo, yo veo, lo que Franklin, y el noche, dice, por ahí, hay muchos, personajes, muy privilegiados, hablando de teoría queer, pero la teoría queer, la veo, como una potencia, de implosionar, en la noción, de normalización, de estructura, incluso, prácticas, tan valiosas, como el LGBT, pero no solamente, ese asunto, para mí, es fundamental, o sea, para mí, la teoría, tiene que hacerlo, para entender, cómo se constituye, el establecimiento académico, o sea, yo puedo leer, el establecimiento académico, en clave, de colonialidad, y es, es fundamental, pero, en clave de colonialidad, pero, qué tal si, a esa lógica, de la colonialidad, del saber, lo pensamos también, en clave, de normalización, o sea, y lo que implica, en términos de, 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 la misma, la misma concepción, de cariño, o sea, las antropologías, disidentes, son, 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 posibilidades, y habilitaciones, de antropologías, que ni siquiera, son pensables, como antropología, desde, el canon antropológico, y que no quieren, ser reconocidas, o sea, cuando yo me planteo, el asunto, en términos de disidencia, yo no quiero, ser reconocido, y pienso, que es el problema, del reconocimiento, del derecho, pues a mí me ha ayudado, pensar un montón, creo que el núcleo duro, es normalización, y el núcleo duro, es pensar que, más que la esencialización, es, cuál es el lugar, de la categorización, en la reproducción, de la relación, de poder, cuando a vos, cuando a vos, que marcan, en unos términos, que son, asuntos, que pasan, por las categorías, con las que opera, el Estado, con las que operan, los expertos, eso, cómo se puede, enfrentar, entonces, para mí, podría decir, es una cosa, que es, hiper guau, que es la categorización, que es la categoría, porque mucha gente, está hablando de eso, es decir, claro, desde el punto de vista colonial, desde que empezamos a decir, quién creó la categoría negro, son categorías coloniales, cómo salirnos, y entrar a esa categoría, en términos estratégicos, no fue la teoría, no, pero mira, que la teoría, pues, produce una inflexión, muy interesante, que la teoría colonial, o decolonial, no hace, no, antes de la decolonial, bueno, no, o sea, lo que produce, es que, el problema, está en la categorización, el problema, de pronto, lo decía, Franklin, de otra manera, porque en otro contexto, o sea, si vos tenés un modelo, el modelo que producen los pobres, no hay que mejorar, o no hay que operar, lo que está diciendo la teoría, que, de otras cosas, la teoría, no aparece de la manera, y además, es una invención de tradición, decir que teoría, que eres esta cosa, y no esta otra, lo que, lo que introduce, me parece fundamental, es que, es que, es que la categorización, en sí misma, es un asunto, que hay que disfrutar, y en la que no hay que reposar, o sea, cuando a mí me interpelan, en un conjunto, cuando a mí me producen, como un sujeto, una posición de sujeto, desde una interpelación concreta, el problema, no es, dar, un trope, desde esa posición, concreta, sino, pensar que, la, la, el escenario mismo, tiene que transformarse, en un trope, pues no sé, para mí, es algo que me ayuda, a pensar, muy con de todo esto, sí, no, pero está bien, yo no, o sea, cosas interesantes, pero, yo te quiero remitir, a las feministas autónomas, de los años 90, es decir, que es una, que a propósito, de la interseccionalidad, una de las cosas, que yo hice, en el 2003, fue recoger, las propuestas teóricas, las que las feministas negras, estábamos haciendo, al mismo tiempo, que se estaban produciendo, los artículos, claves, que todo el mundo conoce, de Patricia Aguirre Colón, no sé qué, en esta latitud, y le estábamos haciendo, antivistas, obviamente, a los que nos llamamos, interseccionalidad, no le llamamos, no sé qué, le llamamos, variables, imagínate tú, en aquella época, pero, yo lo retomo, como parte, para ver también, cómo, con lo que dices tú, los escenarios, donde se está produciendo, también, a lo que me refiero, es que también, la historia, de los feminismos críticos, de Avia Yaya, hablaron, de eso que tú acabas de decir, ¿me entiendes? Yo creo que hay que, hay que estudiarlo, y obviamente, probablemente, no aparezcan libros, hechos, compilados, pero sí aparece, muchísimos trabajadores, yo he escrito sobre eso, que empezamos a decir, cómo se produce, la categorización, desde el concepto mujer, desde la crítica, desde el concepto mujer, es decir, y yo creo que, eso también, es descolonizarlo, un poco, ¿no? Porque la, la corriente autónoma, nace aquí, precisamente, por lo que, por lo que Hernández decía, de la cooperación, y cómo, esa base, institucionalizó, no solamente los discursos, sino también, la práctica política, entonces, solamente, de ahí, una invitación, para que, no, no a ti, a todos, a todas, no a todos, no a todos, no a todos, no a todos, pero precisamente, la dificultad, Eduardo, está en esa, cuando yo, intentaba responder, de pronto, tampoco, todos, tenemos lo mismo, en la mente, cuando estamos hablando, de la teoría queer, ¿y qué pasa eso? Entonces, entonces, es, específico, para mí, no era específico, la teoría queer, pero, pero, algo que, de hecho, yo lo uso, en mi trabajo, y es, a mí, sí me parece, muy interesante, como, tener un punto, de partida, tanto teórico, o sea, como político, no sé, si por fuera, y si eso es posible, de las categorías existentes, porque ese sí es, digamos, un problema, que, eso sí me parece, como algo, no sé, si específico, pero sí, muy planteado, por la teoría queer, y es como, una crítica, muy fuerte, a esas taxonomías, que se hacen, desde el punto, de vista teórico, porque nosotros, creamos, como, reforzar, digamos, todas esas categorías, incluso si queremos, que no estén, nos toca usarlas, y es una manera, como de, seguirla reproduciendo, como en la política, porque, como decía, ese reconocimiento, parte, de esa manera, de reconocerse, la diferencia, y, entonces, lo que a mí me parece, interesante, y que lo que estoy diciendo, es cómo, cómo salir, por ejemplo, las categorías, en términos de sexualidad, porque, a mí en eso, me parece que es interesante, lo que el campo queer, permite, que, aunque efectivamente, tú lo lo identificas, con sexualidad, pero a mí me parece, que viene de ahí, pues, ¿por qué es eso? ¿Qué es queer? Es, pues, marica, y es, efectivamente, que yo creo, que tiene un alcance mayor, que eso, pero, pero, efectivamente, como, en términos, constitucionales, me parece muy interesante, porque, digamos, la manera como pensamos eso, incluso en términos de políticas públicas, las preguntas, cuide alguna manera, de volvería, como, ¿por qué se hace así? Porque, por ejemplo, la lógica gubernamental, de las políticas públicas, es identitaria, es reforzar, digamos, esa, ustedes, la política LGBT, o cualquier política, que lo primero que hace, es definir población, y un negro es esto, una mujer es esto, un gay es esto, que a mí me parecen muy problemáticas, digamos, esas definiciones, fue lo primero que, que, que tienen que hacer, hay una manera distinta, de entender las cosas, entonces, yo creo que, estas epistemologías, sí nos dicen, hay una manera distinta, de entender las cosas, lo que sí comparto con noches, que yo creo que eso, esa pregunta, viene de distintos, de distintos lados, a mí sí me causó dificultad, como de carqué, la teoría queer, porque incluso, hay teorías queer, que se ven como, postfeministas, por ejemplo, y yo pensaba, ¿qué significa ser postfeminista? Porque además, muchas, además porque yo decía, pues, para mí, si yo pudiera reconstruir, para mí, la teoría queer, es totalmente, totalmente dependiente, de la tradición feminista, y si vamos a ubicar, pues, producciones ahí, por eso decíamos, son feministas, que yo no sé si, en un campo que además, es un mundo distinto, porque además, además, no sé, qué tanto conocimiento, tengan ustedes, del campo de estudios feministas, pero el campo de estudios feministas, es muy, muy amplio, es muy distinto, hay posiciones, casi que encontradas, frente a algunas cosas, de manera de entender el poder, la manera de entender el género, o sea, uno ver una cosa como el ecofeminismo, o ver, no sé, el materialismo feminista, en lo que significa ser mujer, por ejemplo, la categoría mujer, sería, o debates tan, fuertes como la constitución, o, muy, muy complicado, entonces también, es un campo muy distinto, entonces, a mí me pareció, interesante la pregunta por eso, que me puso a pensar, yo podría decir, fácilmente, que es teoría queer, y no sé qué, pero me puso a pensar, como, bueno, qué es exactamente, la teoría queer, y si uno lo piensa en Colombia, como, en qué prácticas, en qué grupos, en qué personas, en qué autores, en qué grupos de investigación, en qué escuelas, uno podría decir, son de teoría queer, y fue complejo para mí, como hacer ese ejercicio. una pregunta, para todos, y a partir de lo que dijo Eduardo, un poco, esa idea de la no visibilización, no pasa también, un poco por el privilegio, ¿tú no puede darse el privilegio, de no hacerse visible, o no enunciarse desde algún lado, para reclamar? No, hacerse visible, yo creo que hay más privilegio, la visibilidad, que la no visibilización, ves más privilegio, la visibilidad, que la no visibilidad, claro, pero digo, pero no es necesario, tal vez visibilizarse, para ciertas cosas, o no, como cualquier cosa. Pues depende, depende del proyecto político, que tú tengas en tu cabeza, y en un colectivo, y en decir, obviamente para muchos grupos, la visibilización, además el significado de visibilización, no quiero ser relaterista, yo odio ser relaterista también, el poder existe, y la dominación también, para mí. Pero, también hay que entender las cosas en relación, es decir, por ejemplo, para mí, en una ciudad, donde yo nací, que es totalmente oligarca, que se cree en blanco, porque la mayoría de la gente es negra, visibilizarme como religiana, es el acto más revolucionario del mundo, hace más de 20 años, como ahora. O por ejemplo, hacerme rastas, en ese lugar, fue un acto de visibilidad, no, pero, digamos, eso mismo hoy, en otro contexto, no tiene tanto significado, probablemente, por lo menos, en el rato ya son una moda, ser lesbiana, todavía, la gente la asesina, por tanto, hay mucha gente que no puede hacerse visibilidad, porque depende del contexto, depende de la mamá, depende de la iglesia, depende del pastor, depende, muchas cosas incluyendo, fundamentalmente, de los machos que estamos alrededor, entonces, la visibilidad tampoco nos, o sea, no es fácil, por eso se hace una política, ¿no? obviamente que una política debe tener límites, como todas, y el límite de eso, de que, como por ejemplo, ha pasado con un movimiento LGTB, yo todavía marcho en la marcha del orgullo LGTB, por la visibilidad, porque ante los fachos de este país, y el mío, y el de mucha gente, pues un día ahí, sacándonos las tetas, y todo lo que tú quieras, es chévere, pero eso, no es suficiente, o sea, eso no acaba con el frame de la heterosexualidad, que es lo que yo quiero, que es lo que yo quiero, ¿entendrías? ¿entendrías? Sí, es que el problema de la crítica de la identidad, para mí el escogio es ese, y es precisamente como, yo creo que hay sujetos que necesitan de la identidad, o sea, para mí mi problema con, por ejemplo, yo soy una persona que tengo muchos problemas, sin definirme, en algunos campos, en otros no, o sea, en el campo de negra y sexualidad, odio las etiquetas, en el campo de raza, no, yo me habito como negro, y creo que también eso tiene que ver, por eso digo que, yo entiendo y comparto mucho de las críticas de la identidad, pero, pero también entiendo como la lógica política, que representa también esas diferencias, que efectivamente, ¿quién puede decir en el campo público que no tiene atributos? cuando además, precisamente son relacionales, es que yo no, efectivamente hay una parte de agencia mía, en cómo me presento políticamente, o desde qué punto de vista, pero ninguna de las clasificaciones está totalmente en tu dominio, o sea, tú no eres ni hombre, ni mujer, ni gay, ni lesbiana, ni negro, ni blanco, ni mestizo, por una decisión tuya, es relacional, ¿sí? de hecho, incluso una persona que podría no, y de hecho ha pasado, no sé, hay un caso muy interesante, de una paliza que le dieron a un, a un señor y su hijo, que se estaban abrazando en la calle, porque pensaban que era una pareja de homosexuales, ahí es como, ahí muestra cómo es de relacionar la categoría, quizá uno, uno es hombre o mujer, o es homosexual o heterosexual también, en la medida que los demás lo reconocen como tal, y a través de una serie de representaciones, que son muy complejas, y con la raza pasa lo mismo, no, es como pasa, aquí hay muchas personas que se consideran blancas, y que viajan al norte, y se dan cuenta que no son blancas, ya cuando vienen al aeropuerto, y cuando se hacen las requisas, y cuando caen en cuenta, y entienden también las dificultades que pasan las personas acá, que son las oscuras, otra vez, porque digamos, eso también, hace activa, digamos, en contexto, yo en unas cosas sí soy muy relativista, yo por eso digo, es muy interesante, pero no, entonces a mí la crítica identitaria me parece muy importante hacerlo, cuando incluso políticamente, porque es que, claro, es un arma de doble filo, cuando uno se esencializa para pedir, hacer una reivindicación, pues eso es lo único que uno tiene, lo hace, pero es un arma de doble filo, porque eso contribuye a una naturalización de lo que, porque uno no puede ser lo que le da la gara, porque uno contribuye a esa manera de representar de manera naturalizada y esencialista como son las personas, entonces es un arma de doble filo, pero me parece muy importante mantener la crítica a ese esencialismo y a esa lógica identitaria, me parece muy importante porque además reforza una cosa muy violenta en términos de subjetividad y de... Yo he pensado por eso mismo, siento que hacerme invisible me da el privilegio de poderme hacer invisible, si yo soy invisible, pues puedo decidir ser invisible, tengo unas condiciones asiguradas para hacerlo, si no pues tengo que salir a pelear ciertas cosas, ciertas reclamos en el mundo real, en el mundo material más claro, a ver, creo que estamos un poquito colgados de tiempo, si sería bueno escuchar también a los compañeros y compañeros, entonces, pues escuchamos, tienen alguna pregunta, quiero hacerle un detalle a Ochoa, ¿cuál sería esa forma pues desde que los poscoloniales estamos hablando de la ciudad? Entonces, por todos los poscoloniales han hablado, no te dicen, pero ¿cuál sería esa forma de trabajar los privilegios? ¿De trabajar? Los privilegios, digamos desde la academia, por ejemplo. Dejar, dejarlos, es la parte más difícil, porque en términos de clase, un burgués, es muy difícil que quiera dejar de ser burgués, ¿no? Y eso con la lucha política que se logra, es decir, por ejemplo, hay una preguntaría, ¿cuál sería la política antirracista de las personas que tienen privilegio de raza? Pero yo no se la voy a contestar a esa pregunta, entonces yo creo que tiene que hacer la tarea, igual que le decimos que necesitamos, donde no tenemos privilegio de raza, entonces la tienen que pensar, como por ejemplo, la gente heterosexual tiene que pensar como hacer una política anti-heterosexual frente al sistema, si no quiere reproducir la lógica de la heterosexualidad obligatoria, más allá de que te acueste con quien te dé la gana, no es un asunto solamente de deseo, sino como un asunto institucional. Entonces yo creo que es una pregunta que la tiene que hacer la gente que tiene privilegio, de todo tipo, de raza, de clase, etcétera, etcétera. Es como, algunos hombres de las nuevas masculinas, bueno, eso de las nuevas masculinas, eso es un problema, pero digamos, por lo menos algunos hombres han intentado decir, es verdad, tenemos privilegio, no sé qué, a partir de hacer política, eso es un ejemplo, porque hay mucha gente blanca antirracista, yo creo que a partir de la experiencia también de, ¿a ti cómo se puede hacer eso? Es muy complejo, porque, o sea, no es un ejercicio tan fácil de hacer, porque además es que los privilegios que tenemos, o sea, ser consciente de los privilegios que tenemos no es tan fácil, o sea, nada más estar en, ¿qué porcentaje de colombianos van a la universidad? y uno, y uno no está, o sea, se piensa que estudiaron porque son muy brillantes, o sea, claro que digamos, están todos estos estudios disponibles, no estoy diciendo que es que uno hace una carrera y no tiene méritos, o sea, porque se, se es trasnocha leyendo y haciendo todo lo que uno tiene que hacer para un título, pero a veces uno se traga todo ese cuento, o sea, se olvida que uno, por ejemplo, en toda la universidad, porque tiene un, una, un pasado familiar que le permite no estar en la universidad, ¿sí? y ahí por eso es muy importante, los papás de uno que, que grado de educación tiene, ¿sí? uno viene de un pueblo acá, de una ciudad, en qué barrio vivió, en qué colegio estudió, ¿sí? porque por ejemplo está para entrar a la universidad pública, ¿quiénes entran a la universidad pública? una persona, muchas veces el perfil es una persona que estudió en la secundaria, en un colegio privado, yo tenía un cierto perfil para poder pasar un examen de años, entonces es como, es, o sea, objetivar lo que significa, lo que es un, es muy difícil, porque también significa renunciar como a una, claro, y esa es la cosa moderna y capitalista, de yo me hice, yo estoy aquí, yo no estoy aquí porque, yo por ejemplo una vez, me presionaba mucho por, me enteré, yo soy un pueblo de Antioquia, de Antártida, me enteré que un, un compañerito de mí, del colegio donde yo estudié, era para militar, y una, a mí me comentó mucho esa, esa, enterarme de eso, que yo me puse a pensar, qué era lo, qué era lo diferente, y, digamos, objetivos, objetivos, una de las cosas, yo creo que un momento, entonces la, una de las cosas de, ya tienen la respuesta, pero entonces es, lo que, lo que me pareció interesante, el ejercicio, es que, era muy importante, objetivar, cuáles fueron las, las oportunidades, que yo tuve en la vida, para no ser, para no haber hecho eso, y no tenían que ver, con una cosa de que, no, pues que yo era mejor persona, que yo fui más inteligente, que yo tenía más, mejores decisiones, no, tenían que ver, con una serie de relaciones sociales, que yo tenía que decir, que era otro camino, entonces hacerse cargo de eso, es muy difícil, porque hacerse cargo de eso, significa también, o sea, pensar en las cosas de la vida, y cómo actúa uno en la vida, en la vida diaria, porque es que el hábito, es que uno tiene de clase, de clase, para hacer ciertas cosas, es una cosa muy profunda, porque uno se siente, una persona muy importante, que la deben escuchar, que le deben hacer ciertas cosas, todo eso lo aprendimos, y eso tiene que ver, con pertenecer a una clase social, por ejemplo, una raza, un género, y es difícil, que eso pasó, por ser un hombre, en el campo de los estudios, de género, y precisamente, lo que dijo, es que no le toca, a los demás, me toca a mí, preguntarme, qué significa, cuál es un espíritu, que yo tengo como hombre, y por qué estoy en este campo, no le toca responder a las otras personas, y ahí la solidaridad, en lo que conmigo siempre es, muy complicada, y me acuerdo que, por ejemplo, nosotros en una mestía, que hay pocos hombres, pues a veces en algunas discusiones, pero yo lo que decía, pues es que, si quieren estar, tienen que, tienen que, escuchar todo eso, y tienen que, saber que ustedes, tienen que ver con eso, porque son hombres, muy chéveres, y todo, feministas, distintos, y no sé qué, pero los privilegios, de la masculinidad, no se pierden por eso, entonces, hay que someterse a eso, entonces uno, se va a hacer cargo, de sus privilegios, y le toca someterse a eso, someterse a, por ejemplo, a callar, porque, precisamente por esos privilegios, uno habla, calla a las otras personas, su voz es más escuchada, que la de las otras personas, entonces le toca hacer uno cosas, como quedarse callado, ceder, hacerse a un lado, no sé, cambiar ciertas cosas, cosas que están, además que son, además que son, miren, ya tenemos,